Activistas de Igualdad Animal han realizado en la Plaza San Jaume de Barcelona un acto de protesta contra el uso de animales como vestimenta. Nueve activistas se han enjaulado semidesnudos simulando las heridas y hacinamiento que sufren los visones en las granjas para denunciar a esta industria de la piel. Se calcula que sólo en España la industria peletera se cobra la vida de unos 350.000 visones al año. Con este acto se inicia la campaña que llevará a cabo esta organización en Cataluña contra el uso de animales como vestimenta, en la que se realizarán acciones similares en ciudades como Tarragona, Lleida y Girona, con la finalidad de concienciar a la población sobre su poder para cambiar la realidad de los animales con sus decisiones de compra. El que pretenem en aquest acte es que la societat es conscienciï del patiment que tenen els animals a les granjas peleteres. Hem posat a tres activistes dins de cada gàbia simulant les ferides que es produeixen, simulant l'assinament que pateixen tots els animals fins que finalment són matats per produir aquests abrics de pell. Nosaltres el que reclamem és que la societat, amb el seu consum, es posicioni a favor dels drets dels animals i no doni recolzament a una indústria que provoca tant de patiment, que provoca angoixa, que provoca por i que finalment provoca l'amor en aquests animals. Des de Igualdad Animal han realizado un intenso trabajo de concienciación sobre el sufrimiento de los animales utilizados y explotados por la industria peletera. Entre otras acciones, han saltado por tres años consecutivos a los desfiles de la Pasarela Cibeles y han sacado a la luz imágenes inéditas tanto de la explotación en las granjas como el gaseamiento de los bisones. Investigaciones que por su gran repercusión mediática han sido el detonante de que algunos activistas de Igualdad Animal y de Eco Animal hayan sido detenidos e imputados por actos que no han cometido. Los resultados de las investigaciones que han realizado Igualdad Animal a la industria peletera española pueden verse en la página www.granjasdebisones.es Esta campaña, como todas las que lleva a cabo Igualdad Animal, pretende promover el respeto hacia todos los animales en general y en particular conseguir la prohibición de las granjas de bisones igual que ha ocurrido en países como Inglaterra o Áustria, en este tipo de explotaciones. La nostra fi es promoure el respecte cap a tots els animals en general y conseguir la prohibición de las granjas de bisones en particular, prohibición que ya han dut a terme a otros países como Áustria o Inglaterra. A Igualdad Animal hemos hecho investigaciones para mostrar a la sociedad el que se amaga dentro de estos murs de explotación animal, para que la sociedad pueda conocer el patimiento que suponen los productos de origen animal y así facilitar que donin suport en los derechos de los animales.